...hace unos cuantos años, con una idea como todas las cosas que siempre empiezan en la mente y que con el esfuerzo de mucha gente y con el trabajo y a veces con la discusión sana, porque la discusión sale a la luz, hemos llegado a este buen término. Me refiero al profesor Walter Martínez, que es el coordinador de ajedrez de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando estoy adelante, muchas veces piensa que va a decir, ¿no? Yo creo que lo que quiero es transmitirle algo, que es la emoción que sentí cuando llego hoy acá. Para mí lo más importante es que hoy ustedes estén acá, y que ustedes estén bien, y que se pueda haber hecho realidad. Realmente ver la cara, ver los chicos que vienen a saludar, los padres, ver los kilómetros que ustedes hacen durante todo el año para jugar, que hoy vengan acá, que ahora se pueden ir gratis a Chaparral. Yo creo que lo más importante para mí, le digo lo que más me llevo de acá, es la emoción de haber estado y la de ustedes. Que para mí es la más importante, y por eso digo, bueno, vamos por otra, esta es la tercera, ahora vamos por otra más, y sigan adelante, y disfruten, y que los chicos, y este es el camino que nosotros les queremos iniciar, y ver la cara de los padres, y ver los padres afuera, esto es muy lindo. Así que eso es lo que les quería decir, es eso, estoy muy emocionado de haberme salido hasta acá.